Es que tu corazón me hizo reír, es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad, y no estaré aunque te niegas Un día la soledad, y no estaré aunque te mueras Un día la soledad, y no estaré aunque te mueras Un día la soledad, y no estaré aunque te mueras Un día la soledad, y no estaré aunque te mueras Un día la soledad, y no estaré aunque te mueras Un día la soledad, y no estaré aunque te mueras Un día la soledad, y no estaré aunque te mueras Un día la soledad, y no estaré aunque te mueras Un día la soledad, y no estaré aunque te mueras Un día la soledad, y no estaré aunque te mueras